Estamos yendo a una escuela primaria, donde también está la secundaria, a instalar TDA e internet. Vamos a poner conectividad a la escuela. Con la ayuda de Malena nos pusimos como objetivo traer conectividad a las Islas del Tigre. Creo que este es un primer paso. Tenemos un plan hasta agosto para tener todas las Islas del Tigre conectadas en conectividad y en TV digital abierta. La TV digital abierta les va a dar la posibilidad no solo de los grandes programas educativos que tiene la TDA, sino poder ver el mundial que espero que acá el señor apruebe. Quiero agradecerle enormemente a Facundo Leal, presidente, a minutos de presidente de ARSAT. Quiero agradecerle a todas las trabajadoras y los trabajadores de ARSAT que le ponen el cuerpo, que le ponen el lomo, que le ponen la pasión, que le ponen la convicción a esta empresa que es una empresa nacional. Por otro lado, estamos trabajando en traer agua potable cada vez más cerca de la comunidad isleña. Hoy estamos acá, dos empresas del Estado, mostrando que el Estado, cuando está bien gestionado, sí puede hacer cosas, sería lo que estamos haciendo hoy aquí, es justicia social. Uno entiende cuando viene a visitarlos a ustedes, ve la cara de los niños, ve la cara de las directoras, entiende para qué trabaja todos los días, para qué dejamos el lomo todos los días. Quiero agradecerle a Malena por el apoyo permanente, a Sergio Massa por su apoyo permanente. Realmente es un gusto y muchísimas gracias.